La verdad que agradecimiento profundo a todos los militantes, a todos los que están en los comités, a toda aquella persona que se acercó a trabajar durante todo este tiempo, a la familia que nos aguanta todos los días, a los amigos, a todos ustedes, al equipo de gabinete, a los candidatos, porque la verdad, del primero al último, los suplentes, todos se pusieron la camiseta y dejaron la vida y el corazón. Así que les quiero agradecer a todos. A todos, la verdad que hoy hemos pasado, sobre todo en Arenales, yo he recorrido las otras localidades y estaba todo tranquilo. En Arenales nos han robado boletas, hemos tenido algunas situaciones, pero no importa. no importa porque el Distrito de General Arenales ¡¡Escambiemos!!! ¡Gracias al 62% ¡Que votó Patria! ¡Vamos que se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias, muchísimas gracias a la gente grande, que ha ido sin que nadie las lleve, sino por propia voluntad y convencimiento. Gracias a los jóvenes, porque los jóvenes saben quién les miente y quién les dice la verdad, y saben que el país se construye. Y saben que este país se construye trabajando y estudiando, diciendo que... Decirles que si bien en el Consejo Escolar y en el Consejo Deliberante vamos a tener la mayoría, nosotros queremos y trabajamos para la mayoría, porque queremos una mayoría de trabajo responsable y que piense en la gente. Bueno, además vamos a contar con la senadora, así que... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Y ya con la senadora acá, también les quiero agradecer al partido FEE en representación de Rami. ¡Gracias! 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 ¡A Matías Celoso por el club! ¡A la unión cívica radical que nos están esperando de distintos pueblos para salir a funcionar! Y el triunfo está dedicado para todos ustedes y también para el papá de un concejal, de Raúl Caviglia, que le está peleando internado en el hospital para el nene Caviglia. ¡Un aplauso! ¡Ahora a festejar! ¡Hacemos caravanas arenales y salimos para Ascensión, para Ferrer, para Rivera, todos los pueblos! ¡Vamos! ¡Aplausos!